Al pie de tu maldad vivo sufriendo lo injusto de tu amor con mi existencia ya pude comprender que mi agonía la calma tu regreso vida mía Al pie de tu maldad vivo sufriendo voy muriendo por culpa de tu amor más trato de olvidarte busco alivio a mi dolor de mi mente tu recuerdo separar es inútil ya no puedo separarme de tu ser te amé tanto que quedaste toda en mí yo sé que tu abandono fue un capricho de otro amor un capricho que de mi alma te alejó si algún día arrepentida a mi lado has de volver te perdono por no verme más sufrir Más trato de olvidarte busco alivio a mi dolor de mi mente tu recuerdo separar es inútil ya no puedo separarme de tu ser te amé tanto que quedaste toda en mí yo sé que tu abandono fue un capricho de otro amor un capricho que de mi alma te alejó si algún día arrepentida a mi lado has de volver te perdono por no verme más sufrir tal vez劣o que de mi alma te alejó tú Gracias por ver el video.